Las familias mexicanas residentes en Colombia celebraron el grito de independencia con un festival de integración que duró más de ocho horas en el Centro Recreacional Compensar en el occidente de Bogotá, organizado por la Embajada de México en el que se mezcló la gastronomía, los bailes típicos, juegos para niños y los icónicos mariachis. Los centenares de mexicanos asistentes al evento de integración hicieron un minuto de silencio por las víctimas de los Irma y José y por el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter, el más fuerte que haya sacudido territorio mexicano en toda su historia. La nueva embajadora Blanca Alcalá Ruiz saludó a los mexicanos residentes y los invitó a festejar con alma, vida y corazón los 207 años de El Grito de Dolores. Después de varias horas de diversión en familia, la embajadora hizo sonar la campana para dar el tradicional grito de independencia. El festival finalizó con un imponente juego de luces en el centro de una pileta de agua, con abrazos, pesos y hundeando la bandera como el principal símbolo patrio de los mexicanos. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.